Tenemos que hablar de un hombre muy importante, estamos hablando de Néstor Cravioto, director técnico del Deportivo Pereira, quien afortunadamente terminó la para en una muy buena posición con un pico alto de rendimiento, claro, respirando un poco en el tema del descenso y a esta hora saludamos al entrenador argentino. Profe, bienvenido a Wisman Noticias y en primera instancia, ¿cómo han sido estos días de cuarentena en la casa? ¿Cómo ha estado todo por allá, profe? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, bien. En líneas generales, hoy cumplo 22 días de cuarentena. Así que, bueno, pasándola adentro todo bien, haciendo una vida normal. Yo soy bastante casero, así que no me complicó mucho el tema. Sí, también se extraña el hecho de trabajar, el hecho de estar permanentemente con los jugadores, en el hábitat normal nuestro, pero bueno, esto no ocurre normalmente. Obviamente, estas cosas suceden muy de vez en cuando. Sí, tenemos que analizar el tema de lo mal que le estamos haciendo al mundo en general, porque hoy se ven tantas cosas reflejadas en que si nosotros no estamos, lo que es el mundo cambia. El tema del agua en Venecia, el tema de los animales por todos lados. Entonces, bueno, quiere decir que las cosas no las estamos haciendo bien y que tenemos que corregir muchísimas cosas que tuvo que suceder esto para que también, en cierta forma, nos podamos organizar en algo. Sí, también hay gente que no le interesa este tema y sigue haciendo una vida normal. Pero bueno, ojalá que todo esto pase lo más rápido posible. Total, profe, y es que depende de todos nosotros que pase esta situación, no solo en el país, sino también en el mundo entero. Profe, ¿mantiene usted comunicación todos los días con cada uno de sus dirigidos? ¿Cómo es esa tarea estar pendiente de su plantilla, de sus trabajos individuales, de cada uno de los jugadores del Deportivo Pereira? En cierta forma, no. En cierta forma, no. Yo por lo menos, por lo pronto, no trato de no estar comunicado yo. Sí, están comunicados el profe Daniel, el profe Pablo, en líneas generales, el profe Alexis. Ellos se comunican con los jugadores. Entonces, a ver, ¿cuánto hace que estamos parados 21 días y cuánto nos faltará todavía para lo que viene? Los entrenamientos que pueden hacer en la casa, hay casas que son de dos por dos, muy poco se puede hacer. Algunos lo tomarán como que pareciera que no importara, pero la realidad es que esto, cuando empiece nuevamente, vamos a tener que hacer una nueva pretemporada para poder arrancar nuevamente. Entonces, lo que se hace es lo que se hace normalmente cuando un jugador está de vacaciones, cuando me pasaba a mí, yo también estaba 10 días parado, 15 días parado, y después me ponía a trabajar en forma personal, ¿sí? Ya hacía trabajo, pero bueno, en un lugar donde yo tenía espacio y podía movilizarme. Acá hoy te tenés que manejar en un dos por dos. Gracias a Dios pudimos conseguir algunas bicicletas fijas para que los jugadores puedan tener algo, pero bueno, la realidad dice que hay que arrancar todo de vuelta, que hay que arrancar todo lo táctico, todo lo que es pelota parada, todo lo que es cuando todo arranque. Ustedes piensen que normalmente un jugador a veces se olvida de una pelota parada que practicamos todos los días, así que imagínense cuando te pasa esto, te ocurre esto, que es algo anormal, ¿sí? Entonces, bueno, yo por lo menos lo tomo así, hay otros que lo toman de otra manera, y hay otros que están en el medio de los dos indicadores que estoy dando, pero bueno, es lo que pienso que el jugador hay que dejarlo, porque también debe sufrir de estar encerrado, cosas que no han vivido normalmente y que bueno, se la tiene que vivenciar. Claro, profe, es cierto. Seguramente en este momento más trabajos físicos por parte de los jugadores, hace falta seguramente en ese trabajo lo que es la pelota y el espacio real de un terreno de juego. Profe, si los jugadores en este momento están tratando de activarse físicamente día tras día, ¿cuál ha sido el día a día del profesor Cravioto? Imaginamos proyectando el posible futuro, analizando lo que ha sido el desarrollo de su plantilla, ¿cómo ha visto a las nuevas caras para este 2020, que seguramente le han dado una mano al equipo? ¿Y cuál es ese trabajo que está realizando en su casa, profe? Sí, en líneas generales, la actividad que puedo llegar a hacer es, bueno, levantarme, o sea, me levanto normal, 6 de la mañana, como una persona ya mayor, no me acostumbro a dormir más, pero bueno, es lo que nos toca cuando empezamos a seguir creciendo, cocino, escucho música, sí, también miro todo lo que es lo que hicimos, pero también, ya eso, ya lo miré, ya lo analicé, ya hemos visto algunos trabajos también nuevos, pero bueno, siempre pensando en lo que uno va viendo. Uno cuando está en una semana normal, ve algunos detalles, y cuando uno tiene mucho más tiempo, ve otros detalles, así que bueno, tratar de mejorar esos detalles cuando nos toque reiniciar con todo esto. El tema de los jugadores que se fueron llegando, bueno, de cierta forma les ha costado, y no, sí, he privilegiado en la última parte de este torneo, las últimas cuatro fechas, volver al equipo que ascendió, y eso nos dio un poquito más de resultado, pero bueno, nosotros no podemos dejar de lado la jerarquía de jugadores como Lopera, como Mordoñe, como Cardoza, son jugadores que tienen un muy buen nivel, y que bueno, hoy les toca estar afuera, pero que suman muchísimo desde el cirugas. Profe, pues nos alegra en primera instancia que esté muy bien, por supuesto, la plantilla del Deportivo Pereira, en primera instancia el tema de la salud, esperemos que todo esto pase para reactivar de nuevo el fútbol profesional colombiano, como siempre muy atento, profe, lo recuerdo mucho en Camino a Primera, obviamente ya ahorita en la máxima edición del fútbol profesional colombiano, un abrazo fuerte y seguimos en contacto, profe. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.